Este martes 16 de julio, desde la Villa Deportiva del Ministerio del Deporte en la capital del país, las alcaldías de Valledupar y Rihuacha, en conjunto con la gobernación del Cesar, sustentaron la postulación para que ambas capitales sean sede de los Juegos Nacionales 2027. Aquí estamos cumpliéndole a Valledupar, sentimos que Valledupar cuenta con la infraestructura deportiva idónea, cuenta con la red hospitalaria, tanto pública como privada, cuenta con todas las entidades operativas, la fuerza pública garantizada para estos Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud 2028. La delegación de Valledupar y Rihuacha estuvo conformada por la secretaria de Deportes Raiza Rincón, el secretario de Gobierno Municipal Jorge Pérez, el director de INDER Allinson González y el director de Indeportes Rihuacha Einer Daza Peñalosa. Además de eso, seguimos con nuestro compromiso por el deporte Valledupar, una ciudad deportiva de alto nivel y hoy hemos hecho un repaso de todas nuestras condiciones en conjunto al municipio de Rihuacha, departamento de La Guajira, un repaso de todos nuestros escenarios deportivos, todas las herramientas y todas las condiciones que puedan garantizar el buen desarrollo de los Juegos Nacionales. De esta manera, Valledupar abre sus puertas a los eventos de alto nivel, ratificando el buen momento deportivo que atraviesa, aprovechando el legado de escenarios para la práctica y la masificación de la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.